Bueno amigos, cuatro consejos para saber cuando el mecánico muchas veces lo está estafando porque sabemos que hay mecánicos buenos, pero también hay otros que no así que hay cuatro consejos, el primero sería cuando el mecánico hace una prueba de manejo demasiado lejos y por mucho tiempo, muchas veces pasan días y días y el vehículo no se entrega y le dicen al mecánico que se anda probando cuando van a realizar una prueba de manejo en carretera, lo considerable o lo bueno o lo correcto sería de que se le indique al cliente primeramente que se va a ir a comprobar el vehículo a probar la falla después de haberlo reparado, pero con la previa autorización y firma del cliente porque así se sabría cuándo o qué día se va a ir a probar por ejemplo se estipula un día para esta prueba, si es una prueba por ejemplo de calentamiento o una prueba de funcionamiento de transmisiones o de motor entonces se tendría que avisar, no andar la prueba porque se alarga muchas veces cuando andan en moles, cuando andan haciendo mandados, cuando andan haciendo muchas cosas que sin previo aviso al cliente se andan haciendo en la calle y le entregan el marcador de combustible a cero le han gastado todo el tanque de combustible, entonces esto se considera algo incorrecto algo que se considera como una estafa número dos, cuando le dicen ajuste o overhaul al motor sin haberlo revisado solamente lo miran y le dicen no, este vehículo necesita ajuste y sin haber revisado previamente muchas veces puede ser algo sencillo, muchas veces puede ser un ruido de inyección puede ser un ruido de rodamiento, de algún rodamiento valero o tensor en la parte frontal del motor y muchas veces no revisan, no se toman ese costo sino que le dicen no, le vamos a ajustar el motor, ya le vamos a mandar la cuenta anda cerca de 20 mil, 30 mil pesos o tantos dólares entonces ahí es algo que sería una estafa porque por algo pequeño que se podría reparar con poco dinero entonces se gasta el montón para tener más trabajo, para cobrar más mano de obra entonces muchas veces hacen eso en los talleres cuando no tienen mucho recurso para poder generar ingresos al taller entonces pero esto devenga un gran gasto en el cliente, lo cual es incorrecto número tres, cobran repuestos genéricos pero como si fuesen al precio de uno que sea original o sea que muchas veces cobran un repuesto, le dicen le pusimos estos inyectores originales valen mil dólares y tal vez solamente le pusieron de esos que son genéricos de esos que no sirven, que se van a dañar en seis meses o en cuatro meses y son repuestos genéricos que son copia barata y se los cobran muchas veces como que si fuesen repuesto original eso es una estafa porque se le debe decir al cliente ¿qué repuesto quiere usted? le recomiendo el mejor ahora el cliente va a ser el que decida pero si se le pone, si el cliente decide poner el más de mala calidad entonces no se le puede dar una garantía certera una garantía total sobre lo que es la reparación del vehículo además de eso tenemos otro, el tercero el cuarto, cuando ponen un repuesto viejo y quitan uno nuevo de hecho que me pasaron dos experiencias la primera fue a mí, como yo no tengo taller de pintura entonces me cambiaron las llantas que andaba que eran nuevas y me pusieron unas llantas viejas estas llantas viejas, yo mire cuando ya lo llevé el carro el vehículo iba rodando y todo era en la noche al siguiente día me miraron todas las llantas viejas el caucho, el neumático entonces significa que me habían puesto llantas viejas y las llantas nuevas se las pusieron a otro vehículo de ellos eso es una gran estafa ponerle repuestos viejos cuando usted lleva un vehículo con repuestos nuevos también me pasó que una vez yo como mecánico el cliente me dijo que le había puesto una válvula de vacío, se la había puesto otra que no era de él porque la de él andaba, era de un 22R andaba toda llena de lodo, toda llena de tierra y yo se la limpié cuando se la puse, esa va encima de la tapa de válvulas cuando se la puse dijo esa válvula no es de mi carro yo quiero la mía, la que estaba llena de tierra entonces en ese caso no fue ninguna estafa sino que fue mantenimiento el cual él no reconoció su repuesto porque estaba limpio lo andaba tan lleno de tierra porque él jala productos entonces en este caso no había estafa pero hay que saber reconocer cuando es una estafa y cuando no lo es así que mis amigos esos eran algunos consejos y pues espero que les sirvan para que usted también le vaya bien con las reparaciones de su auto y a los mecánicos que también un llamado para que seamos honestos en todo tiempo porque vamos a ganar más con la honestidad después de que usted ha hecho algo que no es correcto no va a sentir buena su conciencia así que mejor hagamos las cosas honestamente es mejor cobrar lo justo por mano de obra y no hacer gastar al cliente de más en repuestos que no sirven o en repuestos que tal vez creíamos que estaban malos pero que no diagnosticamos correctamente así que saludos amigos bye bye